Este evento que tiene una identidad, que es la Copa Futuro, pero que fundamentalmente tiene una filosofía que es acompañar el deporte social y el deporte federado en todas las disciplinas que se concretan año tras año. También tiene una filosofía que es tratar de construir con aquel lema de entras a la cancha y salís de la calle, un principio fundamental para que apoyemos a nuestros niños y adolescentes y a la práctica deportiva. La práctica deportiva no únicamente que genera condiciones de atletas para cada uno de nuestros niños y adolescentes, sino que también forma en valores, en disciplina, en respeto por la norma, en respeto por la autoridad, en compañerismo, en solidaridad, en esfuerzo compartido. Sentimos que lo mejor que puede hacer la ciudad es acompañarlos, apoyarlos, acompañar en todo lo que haga a cada una de las instituciones, pero también a la vez lograr que podamos fomentar que continúe creciendo el deporte social. Los clubes federados tienen en el deporte social una gran cantera. Tenemos que lograr conectar esto y poder de esta manera generar oportunidades para más niños y más adolescentes. Vamos a trabajar también a partir del 10 de junio con el Foro Ambiental Municipal, que es el EcoCiudad, el programa que va a permitir que podamos equipar también a todas las instituciones deportivas, a todos los clubes de barrio, a todas las instituciones federadas y las disciplinas federadas. Y queremos seguir apostando a que cuenten con las herramientas y con la infraestructura que no es menor en esta etapa de complicaciones económicas. Siempre falta un poquito, pero tenemos que hacer el esfuerzo de poder apoyar en la infraestructura también en nuestras instituciones. Hoy dejamos abierta formalmente la inscripción en el Consejo Consultivo del Deporte, allí por José Hernández 280, perdón, todos los que conocen el Consejo Consultivo o ya han participado en la Copa Futuro, pueden ayudarnos con otros integrantes de clubes para que se inscriban en cualquiera de las 16 disciplinas. La primera jornada va a ser el 18 de junio, si Dios quiere, para aquí en el Parque Urbano del Tiro Federal. Es muy contento de poder volver a las canchas, de poder volver con Copa Futuro. Hace 7 años consecutivos venimos realizando, siempre motorizando el deporte social, siempre con el afán de promover el deporte, sí, como herramienta fundamental de inclusión, de contención, de generador de valores, sí, y de formación. Contento de poder volver a anunciar esto, esta nueva edición, sí, que va a contar con 16 disciplinas como fútbol, vole y ajedrez, handball, deporte adaptado, hockey, ciclismo, tenis de mesa, tenis infantil, básquet, rugby, patín artístico, artes marciales y futsal. Vamos a arrancar las inscripciones a partir de mañana, primero de junio, todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 12, en José Hernández, 2, 83, la oficina del Consejo Consultivo del Deporte. Los requisitos para participar son simples y sencillos, hay que retirar un formulario de inscripción, completarlo con los datos de los chicos del equipo, presentarlo, y a la hora de la competencia, presentar el DNI para corroborar la edad de cada chico, y nada más, las inscripciones son libres y gratuitas, o sea, no necesariamente el chico o el deportista debe ser federado, sí. Es una oportunidad muy grande para los chicos que quieren jugar al tenis y por ahí no tienen el acceso, la posibilidad, no tienen la facilidad de encontrar un club cercano que los padres puedan llevarles, así que el tenis social es una apertura muy grande y es un derecho cumplido, porque todo niño tiene deportes que ser el derecho de poder ejercitarlo, más allá de sus posibilidades, así que el Estado cumpliendo un rol fundamental en este caso. Muy contento, un hecho histórico para nosotros, para la Liga de Fuxal, que una Copa tan histórica como es la Copa Futuro, incluya a nuestro deporte en esta edición. Ya estamos muy agradecidos, digamos, y también aparte, sacar a los chicos de la calle. Bueno, mi escuelita fue en el año 1991, hace 32 años que yo estuve con la escuelita. Digamos, ahora estamos alrededor de 85 chicos y como fútbol femenino llegamos a 105 chicos. Nosotros desde la situación chaqueña de Jambal venimos acompañando hace 4 o 5 ediciones, esta va a ser la quinta edición que venimos acompañando, Copa Futuro, porque entendemos sobre todo en esta situación de la pospandemia, que hay una situación social, económica, en muchas de las casas, donde los chicos necesitan el lugar donde encontrar la integración. Copa Futuro es la base del semillero de muchos deportes, y así lo ha sido también para el Jambal, y por eso nosotros acompañamos desde el principio.